¿Uso chino o ayurvédico? Y piquete de ojo Entonces, hacemos la primera maniobra La maniobra para el diafragma respiratorio Muestro las manos en posición Y después las colocamos Pélvico, pélvico Diafragma respiratorio No, pélvico La cámara, ese es el flash Empezamos de vuelta porque le va a quedar el nombre para el puesto Todo Está nervioso La cámara, action Podés hacer el flash si no lo matás Ahí estoy Entonces, vamos al diafragma Primer maniobra Posición Posición de la mano Tratete de que la paciente no contraiga mucho los músculos abdominales Muy bien Y entonces vamos Manos por detrás del paciente Altura Última Lumbares Vertebra Primera sacra Es decir L5-S1 Y hacia donde puedan quedar los dedos Los dedos en punta En contacto con las apófisis espinosas De las últimas lumbares Y las primeras sacras Tomamos nuestro paciente Colocamos la mano en esa posición Buscamos Sí Sínfisis Púbica Ramas púbicas Apoyamos el borde de la mano Relajamos Maniobra para el diafragma pélvico Sí El dedo pulgar debe apuntar hacia la cabeza del paciente Bien Segunda maniobra Diafragma respiratorio Misma posición Dedos en punta En contacto con las apófisis espinosas De las últimas dorsales Primeras lumbares ¿Sí? Mano por delante En contacto por debajo De las costillas ¿Eh? Por debajo del borde costal Índice En contacto o en proyección Al apófisis sifoides del esternal ¿Está apoyada la mano así en la panza o...? No, estoy mostrándolo para apretar Que el que noten donde es Yo estaría trabajando suave ¿Sí? Ahí Solamente el índice Para que vean donde está la... Bueno, es otro gráfico ¿Dónde va? Perdón ¿Dónde queda? Sáquenle de foto la maniobra y ya está ¿Sí? ¿El próximo? Sí Pueden dar vuelta Yo me quedo No me va a quedar una hora con esto ¿Pero? ¿Bien? Bien Opérculo ¿Cómo se llama esa maniobra que existe? Diafragma respiratorio Diafragma respiratorio Opérculo Misma maniobra ¿Sí? Voy por detrás de... Culo de los padres Las espinosas de C7T1 Si tocan otras vértebras no hay ningún inconveniente ¿Cómo sé cuál es C7? Le pido a la paciente que gire la cabeza hacia su izquierda ¿Eh? Y con una rotación amplia Veo cuál es la vértebra que está más móvil en la rotación Y la que menos lo está Y ahí sé que ese es el tránsito de la charnela C7T1 Dedos por encima de las clavículas ¿Eh? Y dedo índice en contacto con el esternón donde puedan ¿Sí? Manubrio del esternón Dedos por delante de las clavículas ¿Sí? ¿Veo? En contacto con las clavículas ¿Sí? ¿Sí? Bien Muy bien Y ahora que termine eso Le pido a la paciente que se ponga boca abajo Pies fuera de la camilla Por favor Como para facilitar la rotación Si fuera necesario Coloco una muadita del lado de la rotación cervical Para que mi paciente esté un poco más aliviado Y voy a buscar L4 El preparo anatómico ¿Cómo tenías cosquillo? No oscuro es la que tiene Bien L4 ¿Eh? ¿Sí? Calculo dos centímetros Eso es el E5 Sacro ¿Sí? Y lo que voy a tratar es La articulación entre la última lumbar Y la primera sacra Con la idea de despejar la tensión en esta zona ¿Sí? Hago un tratamiento para el E5 S1 Y luego para el sacro Para lo cual lo único que tengo que hacer es retirar la mano de L5 ¿Sí? Y estoy en el tratamiento para el sacro No trabaja las dos juntas No hay Primero hice esto ¿Primero las dos juntas? Claro Primero trabajo la articulación entre la vértebra y el sacro Entre el lumbar 5 y el sacro Y ahora trabajo atiendo el sacro Directamente Un tratamiento para el sacro Por supuesto Influencia en todo lo demás Bien Completé mi tratamiento para el sacro Le pido al paciente que se ponga despacito boca arriba Muy bien Y lo que vamos a hacer ahora Es comenzar con todo el trabajo superior Como lo tiene escrito ahí ¿Qué hago primero? Lo mismo que dice abajo Hago C0-C1 Es este ritmo Con lo cual yo lo que voy a entrar es De costado ¿Sí? Esta va a ser la maniobra Entro de costado ¿Sí? Las manos a los costados de la cara del paciente Separo Dos centímetros aproximadamente de los dedos Y descanso Estos dedos van a ir en contacto con el occipital Los dedos medios en proyección al atlas Entro en la posición ¿Sí? Separo mis dedos Por el lado ¿Sí? Los dedos pueden quedar donde quieran Lo que me importa es Que hacen los anulares y los dedos medios Los demás a donde vayan ¿Sí? Bien Una vez que hice esa maniobra Me retiro Y hago la maniobra para el occipital Recuerden que pueden entrar de dos maneras ¿Sí? Levantando la cabeza del paciente ¿Sí? O También ¿Sí? En esta más forma ¿Y ustedes quieren? Las manos que van una sobre la otra En esta posición Ah, no La cabeza está de cuarto ¿Sí? Una al lado de la otra Una cunita para el occipital ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago mi maniobra para el occipital ¿Sí? Y estoy haciendo algo que ya es sencillo ¿Sí? Hasta acá Mucha comunicación Parece que no hay Retiro las manos Saco del occipital Me coloco en la maniobra para los temporales ¿Sí? Primer falange El borde externo del dedo Sobre ¿Sí? A los costados del Arco sigomático del temporal De cada lado Y estos dedos Por lo menos Si quieren más más No importa En mastoides Y atendemos los temporales de nuestro paciente También También Tienen otra maniobra Que es ¿Sí? Colocar Como la toma de 10 dedos ¿Sí? Esta posición Lo que ustedes prefieran Bien Una vez que hice eso Paso a la maniobra Para la Esfenovacilar Entonces para la Esfenovacilar Lo que hago es Pongo las manos en forma de copa Entro de costado Contacto con el borde De los meñiques El occipital Y Voy a la Esfenovacilar A las alas mayores de la Esfenoides Con los pulgares Como estamos Y hacemos Un tratamiento Para la Esfenovacilar La otra maniobra Recuerda que es Colocando de esta forma O de esta Están de ustedes de costado ¿Sí? Bien Hasta que el ICAN Las dos sirven Exactamente igual Bien Y ahora después ¿Qué vamos? Toma de 10 dedos La toma de 10 dedos ¿Cómo la realizamos? Índices en alas mayores de la Esfenovacilar De dos medios En la Pufisicomática Por delante de la oreja Anulares en Mastoides Méniques donde puedan Los pulgares Dejen los que queden donde quieran Yo lo que hago Normalmente es esto Los contacto Para mantenerlos separados De la cabeza del paciente Así que con lo cual Me quedan ahí ¿Se ve? Que hay una distancia ¿No? Entonces tengo esto En ese contacto ¿Sí? Que me permite No tocar la cabeza del paciente Y no estar en tensión Con esos dedos Y me permite Formar un arco Con las dos manos Pero eso es a gusto de ustedes Una vez que completé esta maniobra Le pido a mi paciente Que se mantenga relajada No es mentira Lo que hago es La maniobra para el cuarto ventrículo Que va a ser esta posición Una mano por detrás de la otra Como ustedes quieran Y les guste En la parte baja del occipital En proyección al cuarto ventrículo craneal ¿Sí? ¿Sí? Cómoda la maniobra Para el paciente Y para mí Terminé esa maniobra Para el cuarto ventrículo craneal ¿Y qué es lo que hago? Retiro ¿Sí? Y le pido a mi paciente Que se ponga De costado Por favor Y que elija el lado ¿Por qué? Porque Si yo le indico el lugar El paciente Va a hacer lo que yo le diga Pero si le digo ¿Para qué lado? Elige usted Va a elegir normalmente El cual le conviene Dejar arriba Salvo que ustedes Hayan notado Una restricción En la rodilla El lado que está doloroso Lo dejan arriba ¿No? No lo van a hacer Pero si no hay elección Por parte de ustedes Porque no hay ninguna asimetría Entonces le dicen A la paciente que elija Lo único que hacemos Es colocar Mano en sacro Mano en occipital ¿Sí? Y hacemos El balanceo ¿Sí? Del tubo dural Por supuesto Estos sentados ¿Sí? Se ve la maniobra ¿Sí? Sacro Occipital Bien Una vez que terminamos Esa maniobra Se pone por delante De su paciente Y le pide Que se siente ¿Sí? Piernas De las rodillas Para abajo Fuera de la camilla Y que se siente Lo dejan que se siente solo Pero Están atentos A cualquier mareo Que pudiera haber Porque a veces Queda un poquito O se levantan de golpe Bueno Ya está Terminado Pum Ya entra de la camilla Medio malo Tienen que atajarlo Para evitar eso Unos segundos Ponen la mano Sienten como está Que está estable Lo dejan De esta manera Ya está preparado Para bajarse Y pasar por caja Y la mitad Bien ¿Cuánto? No Al principio No Al anticipado Al desanticipado No Al desanticipado